RCR presenta Integrando Perú, análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país, con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Amigos, seguimos con nuestro programa Integrando Perú y ahora tenemos al congresista Carlos Anderson. Carlos, bienvenidos a Integrando Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Pedro? Y Jorge, ¿qué tal? Un placer realmente. Muchas gracias, Carlos. El tiempo nos obliga a sacarle el jugo a tan importante entrevista, así que voy de frente a las preguntas, mi estimado Carlos. Como los dematólogos. Hace pocas horas un empresario ha sido cruelmente asesinado después de un secuestro en la misma zona roja esta donde la minería ilegal ha puesto en jaque a la gran minería peruana, un fenómeno no muy común en el Perú porque veíamos crecer la minería ilegal pero no que se enfrentara y que prácticamente pechara a la minería legal a la minería que le da la principal fuente de ingreso al Perú y la que tiene que ver con el cumplimiento de estándares ambientales y la que paga impuestos. Entonces, mi pregunta es ¿hasta qué nivel está llegando esta crisis de gobernabilidad donde ya se está afectando el núcleo duro de la economía peruana? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? Mira, la verdad es que pensaba en Dante, pensaba en la Divina Comedia, pensaba en esa señal que decía, abandonen toda esperanza. Pareciera que estuviéramos realmente en el infierno de Dante. El país está desintegrando, sus instituciones están colapsando. Tenemos un gobierno que ya no solamente es ineficiente, inútil, sino que además también no ve más allá de sus propios intereses. Prueba de ello es, por ejemplo, la forma como se han deshecho, porque esa es la palabra realmente, del Comandante General de la Policía, ¿no? Sin ningún rubor, ¿no? Simplemente no está dentro de nuestro... no juega con nosotros. Entonces, hay que sacarlo, no importa que en el Congreso hayamos dado una ley que desafortunadamente el Ejecutivo nunca terminó de reglamentar para evitar justamente el manoseo de las fuerzas policiales por cuestiones políticas, ¿no? Pero ahí lo vemos, sin ningún problema, el responsable político, el ministro del Interior, como si nada, ¿no? Entonces, y en el transcurso lo que vemos es, efectivamente lo que acabas de señalar, pero también, digamos, la violencia más cotidiana, ¿no? Un hombre por aquí muerto, autodisparan, sicarios por aquí, sicarios por allá, la violencia, la verdad, en todas partes. Y un gobierno que sencillamente, por ejemplo, acaba de admitir el fracaso, ¿no? De su política de seguridad, en el sentido de que todos estos estados de emergencia no han significado absolutamente nada, ¿no? Ni tampoco, pues, lo que, no sé de dónde, este, bueno, parte del estilo realmente del señor Otárola, pero eso de que había un plan voloarte, etcétera, pues, o sea, ha quedado en el chiste, en el mal chiste, pero nadie, nadie toma responsabilidad y nadie dice, bueno, no, la verdad es que me equivoqué de tal manera que lo mínimo que debo hacer es renunciar. O sea, son atornillados totalmente en esos puestos. Carlos, a ver, tenemos una crisis de gobernabilidad, es evidente, y también tenemos una crisis que tiene que ver con la seguridad ciudadana y con la paz en la que deberían vivir los peruanos, tenemos derecho a eso. Hay problemas en Perú, en la gestión pública para dar esa tranquilidad, lamentablemente. Pero, a ver, la parte económica, el Perú está atravesando por una recesión técnica, no estamos creciendo, estamos decreciendo un cachito y eso no favorece a nadie, acentúa la economía informal, la agranda, la agrava, y parece, y sin embargo, seguimos hablando de las fortalezas macroeconómicas del Perú, pero parece que hemos perdido reflejos y no somos capaces de dar un salto y avanzar en vez de detenernos, o peor aún, en vez de retroceder. Complemento la pregunta de Jorge con esta confrontación de la Ministra de la Producción que ha trascendido. Un dirigente de PYME se queja de que el crédito y la reprogramación de deudas no está funcionando. Que todos los anuncios, pónganle el nombre que se llame, Tercera Reactiva, PUNCHE, cualquiera sea el nombre, no están funcionando. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para acabar con esta situación tan complicada de desempleo, de crisis económica, de ralentización de la economía y que está haciendo que el hambre en el Perú, la desnutrición y la anemia vuelvan a niveles críticos que nosotros creíamos ya superados? Mi estimado Carlos, ¿hay manera de resolver esto? Por ejemplo, el monto que hoy pide Petro Perú. Si los números no engañan, corrígeme, es un monto suficiente, solo el último pedido de 2.500 millones de dólares es un monto suficiente para resolver la extrema pobreza. ¿Eso es correcto? Sí, mira, son varios temas que hemos señalado, ¿no es cierto? Pero lo primero que tengo que decir es que hemos normalizado nosotros, ya, el poco crecimiento o la falta de crecimiento y se dice fácil, ¿no? Es así pues, qué lástima que no hayamos crecido, que estemos en una relación técnica, no damos cuenta de lo que eso significa en materia de vidas humanas, ¿no? Los números están allí. Que 60% de las familias peruanas en algún momento hayan tenido hambre en un país como el nuestro, es una vergüenza enorme que el país no aproveche de las oportunidades, ¿no? Que ya todo el mundo creo que ya se ha hecho casi como un dicho también, ¿no? El mundo nos sonríe, los precios de los metales están ahí arriba, etcétera, y nosotros enredados en nuestros problemas, mirándonos al ombligo, dejando pasar las oportunidades. México recibiendo miles de millones de dólares en inversión directa extranjera con esa megafábrica, digamos, de Tesla, ¿no? Para hacer autos eléctricos y nosotros mirándolos. Cuando el país que tiene todos los superconductores para poder hacerlo eso, hacerlo somos nosotros, ¿no? Entonces, sí, me parece, digamos, realmente preocupante, lamentable. A mí, la verdad, que me da bronca porque veo que esta crisis en general, el mal manejo es autoinfligido, ¿no? Yo, como ustedes, imagino, siempre estoy mirando las cifras internacionales, así que a mí no me engañan cuando me dicen, no, que la crisis internacional. ¿Qué crisis internacional? El mundo del 2023 creció 3%, América Latina en promedio creció 2,4%, países maduros relativamente, como México y Brasil, crecieron 3, 3,5%, y nosotros menos 0,5%, ¿por qué? ¿Qué pasó en el Perú? A ver, ¿qué crisis de manera particular tuvimos? ¿Tuvimos un terremoto acaso? ¿Tuvimos algo así? No, no lo hemos tenido. Ha sido el mal manejo, las promesas incumplidas, las proyecciones alegres, cambiadas casi todos los meses, o sea, la falta de credibilidad de ese ministro, ¿no? El ministro de Economía. Que justamente voy a amarrarlo con lo de la ministra Choquehuanca, ¿no? Porque, claro, es evidente que las NIPES, ¿no? En particular, que son el tejido fundamental de la economía nacional, han visto, pues, sufrimiento tras sufrimiento, ¿no? Porque el COVID les pegó directamente, ¿no? Reactiva llegó a penita, pero lo poco que llegó, llegó súper comprometida, ¿no? Con condiciones que además también fueron cambiadas, ¿verdad? En realidad, el gobierno no ha tenido reflejo, por ejemplo, para convertir ese reactivo en algo de largo plazo, de manera que les diera capacidad para respirar, no se las ha dado, ¿no? Y por el contrario, les ofrece cosas que los propios empresarios de la pequeña y mediana empresa te dicen, ¿de qué me sirve? Estoy... Que no puedo pagar reactiva y me vienes a ofrecer otros créditos, eso no va a... Ni van a llegar, como efectivamente no llega. Entonces llega un momento en el que ya no se les puede seguir engañando y ellos reclaman. Pero la ministra de la Producción dice, pero a mí no me reclamen. Y tampoco le hagan un plantón al ministro de Economía. No, no, no. Vayan donde el ministro del Interior. Yo le voy a decir que le van a hacer un plantón y cosas. O sea, uno te dice, ¡guau! ¿Cuánto profesionalismo? ¿No? Este... ¿Cuánta armonía en ese gabinete? ¿Qué comunidad de objetivos la que existe? Entonces, con un comportamiento de esa naturaleza, con personas que tienen ese tipo de actitudes, ¿creen realmente que se puede avanzar en materia económica? El interés, el interés, Carlos, el interés de reactiva estuvo entre 2%, 3%. Ahora las reprogramaciones se ofrecen a 20 puntos. La gran pregunta es, ¿por qué esa brecha tan grande, esa diferencia tan grande entre una tasa y la otra? Mira, lo que sucede es que el programa fue mal diseñado de inicio. Y fue mal diseñado con intención. Porque en otros países, ¿no? Donde hubo también este tipo de apoyo directo, hasta en los Estados Unidos, la garantía era del 100%. No intervenían los bancos. Entonces, aquí en el Perú, como en el Perú los bancos son los que mandan, dijeron, no, 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 un momentito, un momentito. No asegures el 100%. Asegures el 80%, el 98%. Ábreme la puerta, de manera que yo, banco, ¿no es cierto?, pueda imponer mis criterios, digamos, de banca comercial, que tienen que ver, pues, con selección adversa, con riesgo moral y una serie de cosas más, que significa, básicamente, más puntos de interés, ¿no es cierto? Entonces, al final, para ellos es un negocio. Ellos no actúan necesariamente pensando, bueno, aquí hay que rescatar, digamos, o ayudar a que respiren este sector tan importante de la economía nacional, ¿no? Entonces, ahí empezó el problema, ¿no?, que nunca debería haberse le dejado, digamos, la puerta abierta para que entre la banca con sus criterios, digamos, comerciales, pero que no se condecían con una crisis, digamos, externa, global como la que tuvimos con el COVID. Y el problema está en que, claro, uno decía, bueno, tienes un crédito que te sirve para sobrevivir, porque, acuérdense, no había cómo salir al mercado a comprar, vender, etc., ¿no? Y después de eso viene la recesión, el mal manejo. Entonces, no ha habido cómo salir de ese problema. Entonces, el hartazgo, digamos, de los empresarios pymes es evidente, ¿no?, como es evidente también el mal manejo y la descomposición de este gabinete ese rato que tendría que haber sido su casa. Carlos, a ver, tratamos de hacer cosas y a veces no resultan o las hacemos mal. Somos bastante buenos en eso. Este, a ver, tenemos una nueva ley forestal. ¿Tú crees que esta nueva ley forestal tan criticada y tan discutida y tan polémica en este momento realmente es una herramienta de desarrollo para la región de la selva peruana, una región enorme, inmensa, que debe ser protegida y mirada con ojos bastante técnicos y cuidadosos porque son estos bosques que prácticamente están desapareciendo en la cuenca amazónica, en Brasil, en Bolivia. ¿Piensas que es una herramienta de desarrollo? ¿Piensas que es una herramienta de desarrollo? Es un dato de la realidad, ¿no? Sin esta nueva ley, ¿sí?, hay desforestación. ¿De acuerdo o no? 150.000 hectáreas al año. 150.000 hectáreas, ¿ok? O sea, sin nada, ahí está, 150.000 hectáreas. Ese es un tema, digamos, de realidad. Que la ley, digamos, actual no protege necesariamente al país de la desforestación. Segundo dato de la realidad. Durante décadas ya, un par de décadas por lo menos, han habido una serie de esfuerzos por sustituir, digamos, los cultivos de coca, ¿no? Y los hemos visto en diferentes partes de la Amazonía, donde se les ha dicho, miren, no cultives coca, cultiva café, ¿no? Cultiva, este... Estas plantas aceit... ¿Cómo se llama? Palma aceitera. Palma aceitera. Esa, aceitera, etcétera, ¿no es cierto? Y otras más. Y entonces, hay una situación hoy donde hay cientos de miles de familias que dependen económicamente de la actividad agrícola que ya tiene en esas zonas que han estado... Que han sido deforestadas, ¿no? Entonces, la alternativa, ¿no? Era básicamente decir, ustedes se... Dejen de... Dejen de... De hacer lo que están haciendo totalmente, ¿no? Y bueno, pues ya verán qué hacen con su... Con su... Con su... Capacidad, digamos, de trabajo, con lo que tengan, digamos, de equipo, de lo que sea, ¿no? Entonces, mira, hay que mirar este tema efectivamente con ojos técnicos, pero también reconociendo de que hay intereses. Y muchos intereses son de carácter global. Yo no soy un antiglobalista, ¿ah? Yo... Yo defiendo la importancia de que el Perú esté, digamos, en organismos supernacionales, ¿no? Este... Creo que... Creo que vivimos en un mundo globalizado en que hay que abrazarlo, respetarlo, etcétera. Pero también hay que reconocer que algunos de esos intereses están en contraposición a nuestros intereses como país que quiere desarrollarse. Porque hay otra realidad, también otro dato de la realidad, ¿no? Los países desarrollados no tuvieron empacho en acabar con sus bosques, ¿no? Este... Para alcanzar el desarrollo, el más reciente es, por supuesto, China, ¿no? Que sí, pues creció como loco durante treinta, desde tantos años, ¿no? Y ahora recién empieza, digamos, a tratar de resolver ese problema. Pero los casos de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, y este... Y luego los países que se han desarrollado últimamente, Tailandia, Malasia, y todos los demás, o sea, la actividad humana deja huella, la utilidad humana de todas maneras afecta, este... el medio ambiente. Y entonces, quienes se han comportado de esa forma, de repente nos dicen, ya, pero está bien, nosotros no desarrollamos, este... Sí, pues maltratamos el medio ambiente, sí deforestamos, pero ustedes no tienen por qué hacerlo. Ustedes no tienen por qué... Ustedes tienen que hacerlo de manera sostenible y nos ponen barreras, ¿no? Que un economista coreano en Cambridge, por ejemplo, este... describe muy bien en un libro que se llama Kicking the Ladder, ¿no? Este... Pateando la escalera, básicamente, imaginando que el desarrollo es un estadillo, ¿no? Al que se sube con una escalera y donde los países desarrollados, una vez que llegaron, ¿no? Patean la escalera y dicen, ahora a ver, sube, pues, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no es, digamos, una ley, este... que uno pueda aceptar de manera alegre, pero es un reconocimiento de la realidad y yo creo que se exagera y hay toda una campaña muy organizada porque hay muchos recursos internacionales para pintar como antinacional, narcodraficante, o sea, prácticamente, en el Congreso los que votamos, ¿no? Porque yo voté a favor de la ley, después de pensar, después de averiguar y de preguntar un montón, ¿no? O sea, no fue que diga, ah, me encanta la ley, no, por supuesto que no, pero es realismo económico, pero de allí ahora, como les digo, a pintarlo como que, ah, si son todos unos demonios capitalistas, este, malditos, que quieren destruir el medio ambiente y cosas por el estilo, tampoco, tampoco. Carlos, yo quería preguntarte por otro tema que me parece muy importante. Más del 90% del gas beneficia a Lima. La masificación del gas tiene un rostro limeño. El Congreso tiene más de un año discutiendo una tarifa estampilla, una tarifa igualitaria para que el gas no cueste 80% más caro en Arequipa o en Trujillo. El tema está sumamente enredado porque siempre hay quienes ganan, evidentemente, cuando cuesta más caro el recurso para el resto del Perú, que no es Lima o Ica. Pero, en este momento, que es urgente la reactivación, ayudaría muchísimo a la economía fuera de Lima que haya un combustible tan económico y ambientalmente tan amigable como es en Lima e Ica en el resto de ciudades del Perú. ¿Por qué un tema que es tan importante, está frenado, ¿por qué no logramos que las provincias se beneficien con el gas natural para el transporte, para la pequeña, mediana y gran empresa, para que toda la economía fuera de Lima tenga las mismas condiciones? ¿Eso es tan malo? No, por el contrario, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, de hecho, he tratado de investigar para poder opinar con conocimiento de causa, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, cuando tú haces un análisis comparativo entre Perú y Colombia, es que Colombia no tiene tanto gas y, sin embargo, lo tiene distribuido en todo el país. Nosotros tenemos un montón de gas, ¿no? Y apenas llega a Lima y Ica, ¿no? Y un poquito, creo que a Arequipa. Y esto tiene que ver básicamente con que para poder, digamos, sufragar los costos de la infraestructura, tú necesitas tener demandantes ancla, ¿no? O sea, grandes empresas, que son las que aseguran, digamos, que los costos unitarios no sean demasiado elevados, ¿no? Entonces, como no hay grandes industrias en el resto del país, es muy difícil, ¿no? Así, si uno no hace algo como política pública, llevar ese gas, ¿no? Porque te costaría, pues, un dineral, efectivamente, en Ayacucho o en Huancavelica o en Chiclayo, ¿no? Entonces, allí existe justamente la acción del Estado, ¿no? con subsidios, por ejemplo, a la demanda directamente, ¿no? En este caso, ¿sí? Y es más, es más, el distribuidor de Lima le acaba de plantear un reto al Estado, porque le ha dicho, yo estoy dispuesto a asumir siete ciudades de la sierra. La ley dice, ante una iniciativa privada de ese tipo, el Estado puede convocar un concurso y decir, ¿quién me ofrece mejores condiciones para que por primera vez en la historia de la masificación del gas haya un programa de trabajo obligatorio de masificación en siete regiones que están en el olvido? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se puede, ¿por qué no se puede masificar el gas fuera de Lima? Pedro, te lo acabo de decir, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que para eso necesitas un gobierno que no esté mirándose al ombligo, que no esté preocupado en el coronel Conchado, en la exfiscal Benavides, ¿no? En bajarse al comandante general de la policía, en darle contrato a las amigas, en todo eso. Ahora, Carlos, yo estoy de acuerdo con tu argumento, pero el problema más que en el Ejecutivo en este tema está en el Congreso, porque el Ejecutivo ha defendido... A ver, te cuento, te cuento. El Congreso y el Ejecutivo tienen un diálogo de enamorados, ¿no? coordinan los temas y básicamente la idea es, ¿sabes qué cosa? Desde el Ejecutivo yo voy a ser como que gobierno, ¿no? Y desde el otro lado yo voy a ser como que fiscalizo, pero ni uno gobierna ni el otro fiscaliza. Y en los temas, digamos, entonces uno le dice al otro, ya, yo no me meto contigo, no te metas conmigo, ¿no? Entonces, en el Congreso difícilmente temas como el que tú estás señalando, ¿no? Que para mí son fundamentales, que realmente es lo que deberíamos estar discutiendo, no se discuten, ¿no? ¿De qué se habla en el Congreso? Mira, de proyectos sin ninguna trascendencia. Los proyectos que realmente podrían ayudar de distintos ámbitos, ¿no? digamos, a fortificar la economía, etcétera, eso pasa en olvido, ¿no? Eso no importa. Carlos, es impresionante. Carlos, a propósito, la economía en particular. A propósito de proyectos que mueven la aguja, este, ¿qué impresión, qué oportunidades ves tú en el desarrollo de, por ejemplo, la cadena logística en torno a todo lo que se va a mover en el puerto internacional de Chancay? ¿Cómo ves eso como una oportunidad? Mira, yo veo una, ¿cómo te digo? A ver, un continente de oportunidades. ¿No es cierto? O sea, realmente tenemos la posibilidad de convertirnos en el Grand Hub, sí, pero no va a bastar con tener el puerto, porque si tú no tienes vías de comunicación adicionales, ¿no? Que conecte, por ejemplo, este, el puerto de Chancay con el puerto de Callao, con el norte, o sea, si no tienes, por ejemplo, desarrollo logístico, no carretero, pero ferroviario, este, si no creas, también centros, por ejemplo, educación, ¿no? Este, puertos secos, una serie de cosas que realmente le den dinamismo y aprovechemos esta infraestructura, ¿no? Para que no suceda, pues, lo que hemos hecho con la refinería de Talaro, ¿no? Nuevamente, nos gastamos 6 mil y cuántos millones de dólares en construirlo, 4 mil no sé cuántos de dólares de deuda, ¿no? Este, ¿y qué tenemos? Tenemos un enclave, ¿no? Tenemos una fábrica, ¿no? Una refinería, de repente muy sofisticada, ¿no? En medio de un arenal que no conversa con nada más, ¿no? Es un enclave, en lugar de convertirse realmente en un polo de desarrollo. Yo veo, mira, este, yo mismo, este fin de semana me estoy viajando invitado, por ejemplo, a una conferencia, a una convención internacional realmente de medios audiovisuales, la más importante del mundo, ¿no? A partir de un proyecto de ley que yo, este, he puesto, este, para justamente ayudar a crear, realmente crear una industria audiovisual en el Perú, que son industrias, pues, en chimeneas, que crean muchísimos recursos, ¿no? Y en la cual el Perú tiene ventajas tremendas desde el punto de vista de escenarios, desde el punto de vista de cultura, de historia, etcétera, pero que no aprovechamos y dejamos, pues, que nos gane Panamá, que nos gane Colombia, República Dominicana, etcétera, porque no tenemos legislación, digamos, actualizada y competitiva, ¿no? Yo hago eso, pero, ¿acaso me dan bola con eso? No, me dan bola afuera, fíjate, que le parece bien interesante porque eso podría, digamos, atraer inversión extranjera directa a este tema, ¿no? O, por ejemplo, como en este momento estoy trabajando en una ley, ¿no? Justamente para promover el desarrollo industrial, las exportaciones de servicios y la generación de puestos de trabajo a través del régimen de elaboración, manufactura o maquina de almacenamiento, básicamente aprovechando algo que tampoco le estamos dejando pasar, que es la idea del, se llama nearshoring, que es básicamente la experiencia que tienen hoy en día las empresas norteamericanas, es decir, no es buena idea que tengamos todos nuestros procesos productivos y logísticos en Asia, muy lejos, si hay una crisis nos vuelve a pasar, como nos ha pasado con el COVID, ¿no? Entonces, mejor tener, tener, este, fábricas, ¿no? Este, y cadenas logísticas de valor más cerca, ¿no? En, con países amigos, bueno, el Perú es amigo de Estados Unidos, ¿no? y podríamos, este, aprovechar esto, no lo estamos haciendo, lo está haciendo inteligentemente Chile, lo está haciendo Uruguay, ¿no? Lo está haciendo México, ¿no? Este, y nosotros vemos pasar la, entonces, sí hay muchas oportunidades en el Perú, pero se requiere, pues, este, visión, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, en el Congreso, nuevamente, no, no hay, o sea, lo que a mí, yo, fíjate, cuando fui al Congreso, yo pensaba, bueno, qué interesante, porque como yo tengo un pasado, digamos, como planificador, ¿no? O sea, a mí me interesan los temas de largo plazo, siempre he entendido que las leyes, ¿no? deben ser diseñadas justamente para que duren en el tiempo, o sea, con una visión de largo plazo, pero lo que yo veo en el Congreso son todas, este, reacciones cortoplacistas, este, inmediatistas, ¿no? Cambios en el margen, nada fundamental, nada, por ejemplo, para hacer lo que señalaba Pedro y que Perú de la noche a la mañana tenga, pues, gas en todo el país, ¿no? Este, o nuevos motores de desarrollo que no impliquen destruir el medioambiente, etcétera. Carlos, muchísimas gracias, de verdad, muy importante los temas que hemos tratado contigo y estaremos pronto de nuevo planteando este diálogo porque hay que hacer camino al andar y creo que el Perú sí tiene soluciones, pero hay un problema de gestión y hay un problema de cuadros también en los distintos niveles del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y si me permiten solamente una cosa muy chiquita, yo quiero destacar, por ejemplo, la calidad de las preguntas y los temas que hemos tratado y yo les agradezco porque los medios nunca me hacen estas preguntas, nunca, están siempre buscando el escandalito, este, el comentario del uno contra el otro, lo banal, ¿no? cuando yo creo que lo que necesitamos es conversar estos temas, no con pasión, pero con conocimiento, ¿no? Y sincero. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Hasta muy pronto. Bienvenido siempre a Integrando Perú. Muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.